Música Ningún medio de comunicación ha sido tan poderoso como la televisión para reflejar visual y simbólicamente a la sociedad. Bien podemos señalar al telelenguaje como el gran generador de concepciones, valores y autoafirmaciones sociales. Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas privilegiaron una televisión de contenidos. Es decir, concibieron a la televisión como una herramienta para la difusión de la cultura y los valores democráticos. En la Alemania posterior al nazismo, los aliados impusieron un modelo de medios electrónicos públicos para evitar que un nuevo brote de nazifascismo usara a la televisión como poderoso mecanismo de propaganda. En Gran Bretaña, Francia y los países nórdicos coexistieron la televisión pública y la comercial. En Estados Unidos se optó por la televisión comercial, subordinada al objetivo de las ventas por publicidad. En países como los de la URSS, se optó por una televisión de propaganda política. En México, el compositor Carlos Chávez y el poeta Salvador Novo recomendaron una televisión pública similar a la del modelo británico. Pero se adoptó un modelo de redes privadas apoyadas en la publicidad, en beneficio del entonces presidente Miguel Alemán, de Rómulo Farrell y de Emilio Azcárraga Vidaurreta. En términos políticos y culturales, la televisión mexicana más que priista ha sido presidencialista y nunca buscó enseñar o instruir, sino divertir. Y de esa manera transmite la ideología dominante de la minoría que siempre ha sido propietaria y publicista en la televisión. Así se generó una nueva industria cultural a través de la telenovela, su principal producto, y se dedicó a subinformar, pero sobre todo a vender. Su función educativa fue nula y más bien negativa. La televisión educativa fue considerada aburrida, como si el conocimiento estuviera peleado con la cultura de la imagen y del espectáculo. La televisión estructuró un discurso conservador y tradicionalista. Era el medio de la familia mexicana y de los valores tradicionales del trioyismo nacional, basados en la religión católica y en la ausencia de cualquier visión plural. La TV mexicana se volvió un difusor y promotor de la uniformidad del catolicismo. Si el Estado era laico por ley, la televisión concesionada se volvió una extensión del púlpito. Cualquier elemento diferente a la moral y las buenas costumbres no tenía cabida. El amor melodramático, el sufrimiento y la abnegación eran los ejes de la educación sentimental impartida por la televisión y autorizada por la iglesia. Los niños y jóvenes aprendimos de la telenovela la incapacidad de expresar sentimientos sin melodrama. La pasión, la rebeldía y la crítica eran mal vistos. La libertad vital no cabía en el mundo de Sara García y Silvia Derbez. La televisión mexicana nunca se planteó promover los valores de la democracia. La diferencia, la diversidad, la crítica, la tolerancia, la limitación del poder, la libertad de expresión, la libertad de creación, etc. Por el contrario, se promovieron los valores de la sumisión. Los valores del consumismo. Aunque se trata de un consumismo más bien aspiracional que explota los complejos étnicos y sociales del mexicano. En nuestro país, la televisión solo promovió valores comerciales como la felicidad, caras sonrientes y actitudes eufóricas, siempre relacionadas con un producto anunciado. El niño o la niña serán felices si consumen gancitos o chocorroles. El éxito. Programas como Big Brother, la Academia, Operación Triunfo y otros de la generación del casting hacen creer que el éxito es equivalente a la fama. Libertad. Pero solo si estás a la moda, entonces eres seguro y libre para andar por la vida. De ahí tanta preocupación por las apariencias y el culto al físico. Su libertad se reduce a la imagen física que se ostente, no al conocimiento y mucho menos a la responsabilidad personal. Dejemos ahora que el propio Genaro Villamil nos hable acerca de la deformación del lenguaje promovida por la televisión mexicana. Para continuar con temas no solo importantes e interesantes, sino muy cercanos a la vida cotidiana, el periodista Genaro Villamil hablará sobre el impacto de la televisión en la expresión del mexicano. Un título como este no requiere mayor presentación. Adelante, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! Entre la onomatopeya de las emociones y el analfabetismo funcional, las producciones televisivas también han vuelto de uso común expresiones que provienen de su propia mercadotecnia. Casi todos son anglicismos. Hoy es común escuchar que los jóvenes harán casting hasta para una fiesta de 15 años. Quien quiera cantar ya produce un demo y hoy todos pueden buscar elevar su rating, aunque no salgan en pantalla. Con estos ingredientes se ha forjado una cultura del espectáculo heredada de la televisión norteamericana en programas que alimentaban la aspiración a una fama efímera, como los concursos de belleza y los revividos concursos para crear estrellas, desde el Pasos a la Fama hasta el más reciente el Popstar. Lo novedoso es la demagogia de esta cultura del espectáculo. Hoy la televisión promueve una homogenización a la baja, no solo en términos de cultura e instrucción, sino frente a la promesa de que cualquiera puede ser famoso. Este es el caramelo secreto de programas como Big Brother, Operación Triunfo y La Academia, los famosos reelings y shows que llegan a nuestro país con tres años después, en comparación con Europa y con más de diez años después de que en Estados Unidos la fórmula se explotara al infinito. En el caso mexicano llama la atención el virtual golpe de estado que la pantalla pretende darle a la pedagogía tradicional. Ahora resulta que en un programa con una cámara invasiva e intrusiva se aprende a hacer, se muestra la verdad. El aprendizaje se vuelve un concurso de nominados y expulsados. Incluso un programa se llama así, se llama La Academia, en donde aparentemente es ahí donde van a forjarse realmente los valores del mexicano joven para poder ser exitoso y famoso. Prácticamente es una sustitución del modelo de aprendizaje, del modelo de la escuela, en un mensaje no nada velado de la televisión comercial, sobre todo de TV Azteca. Los recientes programas de la Academia y de Operación Triunfo han explotado no sólo el estereotipo de los centros de capacitación artística, sino de los maestros regañones, que persiguen a los pobres muchachos que se enamoran y se desmoronan en forma más rápida que el fast food y que intrigan entre ellos con tal de sobrevivir. Los reality shows, que en términos estrictos son espectáculos perfectamente calculados, con guión, producción, que no se deja nada a la casualidad, se han convertido también en escuelas mediáticas de la falta de ética para triunfar o del exhibicionismo que por serlo ya es talentoso. La prisa de la imagen El filósofo José Antonio Marina escribió con precisión en sus ensayos sobre la ultramodernidad. Se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. En cierto sentido es irrebatible. También un olor vale más que mil palabras y una caricia y una música y un dolor de muelas. Todo conocimiento perceptivo sobrepasa en algo a las palabras, se mueve en otro registro. Sin embargo, su raya marina, de ahí a que se establezca la superioridad de la teleimagen por encima de cualquier otro lenguaje simbólico, es parte de la demagogia. Gracias. 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 Gracias.